¡Dios! ¡Dios! ¡Uff! ¡No me he matado de milagro! ¡Mirad qué pena! El bosque totalmente calcinado. Ha habido un buen incendio por aquí. Estamos en el segundo día de la Transaragón. Segundo y último día. Ya hemos empezado la parte off-road. Hoy vamos a dar la vuelta a Moncayo y si podemos hacer un trono de monedros. ¡Qué vistas más chulas! ¡Mirad! Allá al fondo se ve el Moncayo. Ahí vamos a darle la vuelta a la montaña mágica. ¡Mierda de brujas! ¡Mierda de aquelarres! ¡Mierda de misterios! ¡Mirad qué chulada! Una pasada este inicio del segundo día. La tónica de momento de ayer y de hoy es que no nos encontramos con nadie. Cuidarte de su lado. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué chulada! Me suena que por aquí viene un ramo un poquito impicante. A ver qué tal están. Sí, ahí tenemos los molinos de viento. Los molinos de viento, los gigantes de la montaña con los que luchó el quijote. Somos los quijotes modernos, los quijotes del siglo XXI. ¡Aquí viene Iván! ¡Ahí lo tenemos! ¡Con la fricota! ¡Por qué no lo siguen! ¡Baja! ¡Ahí! ¡Ahí se queda! ¡Venga, que lo pillamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Wopa! ¡Mierda de rampote viene ahí delante! ¡Vamos a correr! ¡Con un poquitín de gas! ¡Venga, gas, gas, gas! ¡Acabo de pillar una regata! ¡Y casi me voy al suelo! ¡Me ha movido la moto! ¡Por fuerte no me ha ido! ¡Venga ahí, campeona! ¡Cómo sube la KTM! ¡Cómo escala! ¡Es como una cabra! ¡Guapa! ¡Venga, esta KTM tiene playa! ¡Qué guerra! ¡Qué chulada! ¡Cómo muera la ruta del montaño! ¡Ya estamos dando la vuelta al montaño! ¡Un poquitín de roca de la buena! ¡Nos deja pasear meses! ¡Miraos! ¡Qué chulada! ¡Esto es vida! ¡Esto es auténtico trail! ¡Esto es off-road aquí! ¡Lo vamos a pasar de coña! ¡De hecho, lo estamos pasando! ¡Me encanta! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué subidita más buena! ¡Aquí bailando un poquitín rock and roll! ¡Que nos gusta! Estamos subiendo por un bosque del sueño Estamos rodeados de hallas Estamos ya dando la vuelta a la montaña mágica Al boncayo Y realmente los caminos también no son Mágicos y chulísimos Me encanta esta ruta Es una pasada Realmente es Me repito más que el ajo Pero es auténtico trail Porque son pistas y caminos Que no son motopistas Pero tampoco son difíciles Son muy disfrutores Si vas haciendo kilómetros Tienes la sensación de viaje No solamente de una salida corta Y eso es lo que mola también en el trail Como me encanta esto del trail Cada día más Nos encontramos dando la vuelta al moncayo Y mirad qué paisaje más chulo que tenemos aquí Es espectacular Ahora va a pasar por aquí Juan Antonio con su BMW Ahí progresando Por un camino que se las trae Llenito de roca de la buena Estamos en el collado al campesado Y ya tenemos una piscita chula Llena de roca de la buena Como nos gusta Y aquí hay fiesta Está jodidito Mira qué bonito Bueno voy chillando Mira la KTM como va Qué bonito Este es auténtico trail El off-road que nos gusta Aquí te lo pasas en bomba Cuidado con la roca Con un pequeño mareo El primero que vamos a hacer A ver qué tal Un charco de los buenos Que nota que falta agua Mira qué planilla infinita Qué chulada Qué combinaciones de verde Ocre y gris Es una pasada esta parte Recuerda a África Recuerda a los Estados Unidos Los típicos puestos Recuerda todo Mirad qué paisaje más chulo Vas aquí circulando entre campos Montañas Barrancos y de todo Es muy bonito Muy relajante Que ya va bien en esta vida Tan estresante Tener un momento de relax Y de diversión Y esto te lo da El trail Tenemos que darle las gracias Al trail Es el mejor psicólogo que hay El pico casco Estamos pasando Por un pueblo abandonado Unas edificaciones abandonadas De la zona del Montaño Que es pena Aquí la La climatología marca mucho Debe ser jodida Así que mucha gente Opta por irse más abajo Que debe ser más fácil vivir Después de un collado Ya empezamos Otro valle espectacular Qué chulada Prácticamente no hay ni un árbol Hay arbustos Pero árboles hay muy pocos Dios Qué chulada Qué paisaje más bonito Y más bucólico Pero ahora lo que nos hace falta Es un poquitín de diversión Dejémonos de tanto paisaje Y vamos a disfrutar de la moto Venga para allá chavales Como mola el trail Voy a estar creo que toda la ruta Diciendo lo mismo Pero es que es verdad No lo puedo decir de otra forma Estamos en el pueblo de Pumé Y mirad que Que caminito más chulo Nos hemos encontrado Viendo de roquita de la buena De rock and roll Como nos gusta Venga chavales A bailar un rato Uy 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 Que me he metido por lo peor Y esto ahí Leona No te encabrites Voy por izquierda Un pequeño padeo de verano Es lo que hay Es más Dios Aquí ya hay polvo Ahí ya veo a Juan Antonio Levantando una nube de polvo Cuidado aquí con la Con la bajadita Que tiene un polvo Joder Como está esto Venga Uy Que regalita Más malas Que hacía por ahí ¿Cuánto haces? ¿Cuánto haces? Escalombes Uff Está chunga Se va muchísimo Aquí está muy seco el terreno Y las rocas son como pelotas de tenis Vamos por el cauce seco de un río Mirad que chulada Como mola Está la cosa movidita ¡Wow! Dios Cuánta roca Antes no está tan jodida Meto 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 Pula atrás Y gas Pula atrás y gas Venga Lo hemos conseguido ¡Bravo! Nos encontramos En el nacimiento Del río Aranda Aquí tenemos a Superclemente ¡Saluda! Ahí lo tenemos Hecho Hecho un campeón Y aquí Ahí abajo Que se ve un poquitín de corriente Por ahí Sale el agua de la montaña A ver si puedo bajar por aquí Que está la cosa movidita Vale, uno Aquí auténtico trail No está tan fácil Aquí tenemos a ayudar Con suerte Vamos Camino del embalse Aquí viene Juan Antonio Haciendo el tornante Dale, 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 dale Ahí se nos va Juan Antonio Con su BMW Ahí viene Superclemente Con su AT automática Ahí lo tenemos Un campeón Mirad qué estilo Uy, que me cortas Es un campeón Cuanto polvo me va a matar Hemos llegado al famoso yate El yate del Montaño Mirad qué pasada Cómo mola Aquí en medio de la nada Y aquí tenemos el embalse Bueno, lo que queda de embalse Porque está total casi seco Es increíble La sequía que está padeciendo la península Por todos los sitios Mirad ahí Qué pena Dios 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 Uf Uf No me he matado el milagro Dios Casi me mato Casi me mato No me he ido al suelo del milagro He dado ahí una turbita de nada Había granilla Y se me ha ido totalmente de alante Se me ha metido un pantazo Ya me he ido en el suelo Me he podido controlar en el último segundo No sé cómo cojones lo controlado Yo me he ido de un pelo de un pelo Aún tengo el suso en el cuerpo Dios Estoy controlada Dios existe, eh Porque si no me la he pegado con esto Es que existe Me ha echado una mano Pero no es mal que el Murphy En esta ocasión se ha enrollado Y se me ha caído a putear Porque una ha caído a chorra Pero que también se hace mucho daño Y la foto la puedes joder bien Yo veo que es el primer gran susto Que he tenido en todo el viaje Ahí tenemos la población de Talamante Qué chulada En medio de la nada Aquí viene Joan Aquí viene Super Clemente Con su africota Venga Super Clemente Ahí una buena rampita Venga ahí campeón Ya hemos dado la vuelta al Moncayo Y aquí la de derecha Aquí arriba Estamos de pasar Plasencia de Jalón Y tenemos aquí un ramo ya desértico Vamos Camino de Zaragoza Hemos comido en Cahueta Hemos estado en un bar Que había una chica super simpática Y el hemos caído también Que nos ha regalado Un délume de la Lotería de Navidad Impresionante Se agradece Un detallazo Venga chavales Aún no ha acabado la Moncayo Drive Un poquito movilito Vamos a calle Queremos a manantar de delante A ver si lo pillamos Cuidado que chulo Que bonito Cuidado el camino En que se convierte cuando hay agua Aquí hay todo un regatón Odio el regatón Lo mío es el Rock and Roll Cuidado que bonito Este es Rock and Roll Déjate el regatón Está jodida la cosa Cuidado Cuidado Nos metas no pasamos Dios menudo desierto Que tenemos aquí Aparte hay que ir atento Que va la moto Que aquí ya pillamos tierra Allena de flyers Aquí ya tenemos Aquí hay un tramo de Off Road A ver que tal Hostia Hostia Off Road De verdad El tramo más bonito Está chungo este tramo Un Rock and Roll Impresionante Que planicia Esto en agosto Debe ser aquí El infierno Mirad que laguna más chula Ahí En medio de la nada Mirad que chulada Como mola Que bonito Mirad que laguna más chula Esto parece Marruecos Bueno Vamos a cruzar Por debajo Las vías del ave Aquí tenemos el túnel Hacia altura Al que vamos Ahí va el ave A toda velocidad Corre, corre Que te pillamos Le vamos a dar Un poco de ventaja Aquí viene Juan Antonio Venga dale, dale, dale Ahí saludando Hacia Zaragoza Aquí tenemos la base Ahí del ejército Del aire Esto es zona militar Acabo de dejar La población De la puebla De Alcindén Y ya me he metido Nuevamente En los monedros Estoy aquí solo Y en principio El objetivo es atravesar Todos los monedros Desde la zona de Alcindén Hasta Praga Nos va a pillar la noche Sí o sí Pero bueno A ver si hay suerte Y lo pasamos bien Ya estamos en lanzas en el desierto En el desierto De los monedros Aquí no hay niños Estoy más solo de la una Aquí riders Maínez Son locuente Tal como ellos Aquí empieza un tramo De los divertidos A ver qué tal Qué bonito Estamos con un poquitín Cancita de la buena Vamos para abajo Vamos camino de parlete Y la cosa se pone chula A ver qué tal Uy Miramos la roquita Qué chulada Cómo se pone Pone divertida Qué desolado No me he encontrado a nadie Pero nada Algún conejo Y poco más El primer coche que me encuentro Desde hace muchísimos kilómetros Me encuentro Cruzando los monedros Estoy en medio de la nada Pero nunca Mejor dicho La nada se convierte en todo En todo un placer Poder disfrutar De este entorno Y de estos caminos Mirad qué pasada El horizonte es infinito Lo que está haciendo ya de noche Deben quedar Como muchos diez minutos de luz Pues va a pillar la noche Aquí en medio de los monedros Y hemos hecho Me hacemos la mitad del trap Pero bueno Es lo que hay Una vez me pille la noche Tendré que ponerme en modo Como defensa Donde aquí no chano Y más del campo Y así para que vengan a ayudarte Es difícil Porque no hay nadie Pues nos pilló la noche Aquí se ve ya muy poco Y vamos haciendo Hay que ir con cuidado Porque los obstáculos de noche Como todo el mundo sabe Me conflictan mucho más Estoy a marchar Nos encontramos En medio de los monedros Mirad cómo está todo Negro, negro Nunca mejor dicho Y me acabo de encontrar Una buena emboscada Hay un pedazo a Rizal Que corta todo el camino Estoy aquí mirando A ver por dónde me puedo meter Voy sin neumático de atrás Ya lo tengo fundido Es el mitad C10 Y ya lleva 4000 kilómetros Y el pobre está Lo fundido fundido Dios El Murphy de los cojones Siempre me está Metiendo emboscada Y cómo no Cuando es de noche No puede ser de día No, de noche Yo creo que por aquí Por este tramo Vamos a poder ir Y ya Tu duches agua y barro Ay, yo creo que si mito la moto Es que no la saco Que queda enganchada En monedros El barro de los monedros Es mítico Y muy conocido Mira, ahí tenemos la campeona Venga, campeona A ver si salimos de esta Mirad, una emboscada En frenanoche Tienen mala suerte Es que me funde la boca del lobo Pero aquí no tiene pinta de salir Yo creo que sí Creo que sí que salimos Venga a rezar Un menudo barrizal más malo Y el problema Oh Hostia, ya había otro Pero aquí no salimos Menos mal El problema es que de noche No ves, no calculas Y no sabes las opciones Suerte que me he podido meter Por andado Porque si no Yo casi me la doy Tengo aquí un barrizal de órdago A ver si puedo salir de él Llevo la rueda de atrás Sin nada de tapio Y encima Totalmente embozada Esto se pone mejor A cada momento Aquí ya estamos con el barrito Aquí parece que está un poquitín más compactado Y aquí ya empieza la parte mala Uy, ya se me va Venga ahí, venga ahí Resisto un poquitín campeona Venga, venga, venga que salimos Menos mal Que he visto la trazada La he hecho antes Porque si no Dios Aquí de noche No se ve un fijo Me llevo a meter en el barral Sin mirarlo Y yo creo que no salgo de ahí Uff El Murphy Ya empieza a preparar sus emboscadas Había estado muy tranquilo No sé por qué Pero me suena que esto es una emboscada de las dos Creo que lo hice el año pasado Y me tengo que quedar con la cuenta Vámonos ¡Una! Mira las emboscadas Están las pelotas ya Menudo camino Está destrozado A ver si llamo en la puerta Ya hemos tenido bastantes emboscadas Por hoy Venga, estamos subiendo como las ratas La retira Tiempo es una victoria Realmente está súper chulo Dios, casi me meto Si me meto ahí no la saco Así que huir como las ratas Como no soy capitán No tengo que quedarme en el barco ¡Hala! Vámonos Debido a que el camino Se complicaba muchísimo De hecho el año pasado Tuve que darme la vuelta Y este año estaba un peor Me he tenido que salir del track Ahora estoy intentando encontrarlo Aquí hay que tener cuidado Porque una emboscada de pocos metros Se puede complicar mucho la vida Y aquí olvídate de que venga alguien a ayudar Aquí no hay ni Dios Hay que ir con mucha tranquilidad Y arriesgándose lo mínimo Y ya me están saliendo demasiadas emboscadas Pero bueno No hay otra Si salen habrá que solventarlas como se puede Vale, ya estoy viendo nuevamente el track Lo tengo más adelante En esta vida siempre hay alternativas Todo tiene solución Y si no hay solución ¿Para qué preocuparse? ¡Hostia! He ido por la carretera Estaba mirando el track Y casi me como un jabalí de 80 kilos ¡Qué susto me ha pegado! He visto que se me acercaba por el lado algo Y he dicho ¡Hostia! ¿Qué es eso? Que era un jabalí tan grande De 80 kilos tranquilamente ¡Hostia! ¡Qué susto me ha pegado el jabalí! No me lo he llevado Suerte que iba flojito Suerte que iba muy despacio ¡Pero qué susto! Esto debe ir de noche ¡Jodido, eh! No sales de una que te metes en otra Hay que ir con 20 mil Otro barrical ¡Dios! Esto no se acaba ¡Dios! Esto ralentiza No es que haya zonas Con demasiado largas de barro Pero claro Cada X tiempo pillas un merder Y quieras que no ralentiza mucho Y tienes que ir con mucho cuidado De no dártela ¡Uf! ¡Quieto! Aquí vamos ya en modo supervivencia Hay que salir de como podamos De aquí Estoy del barro Hasta el gorro ¡Dios! Nudo final de ruta Es estresante Estoy batallando todo el rato Pero bueno Aquí estamos Riders Marines Aguantando lo que le echen La cosa se ha tranquilizado Menos mal Porque ya estaba estresado De momento Lo único que tengo que ir atento Es a no atropellar Algún conejo Que pasan por decenas La pista es más rápida Y me permite avanzar bastante bien Lo cual se agradece Hoy no gano para Susco Estaba mirando yo unas luces detrás mío Pero eso debe ser de la comarcal Que van por allá Y me cruzo ¿Y qué va? Iban detrás mío Me iban siguiendo Y me iban dando Porque me iban cogiendo Y he tenido que acelerar Me ha dado un mal rollo Y digo ¡Eh! Aquí dos coches En medio de la nada No me muera nada Esto bueno no puede ser Yo he tenido que meterme También en este momento Creo que ya me viene por aquí Pero hostia Qué mal rollo me ha dado Voy por una pista La mar de ancha Y está la mar de bien Y de pronto me he encontrado Con un barrizal en medio Muy cortito Pero un barrizal Que cruzaba toda la pista Y no vas atento Que la comes Que lo comes Y ves de cabeza Pero como vayas un poco bien embalado Y no lo veas Tiene grandes problemas Estoy viendo unas luces Yo creo que es la nacional Aquí ya podría coger asfalto E ir a A Fraga Pero el track continúa por tierra Voy a seguir el track Ya que estamos Ya no viene de esto Los hombres con H mayúscula Llegan hasta el final No les gusta Recriarse antes de tiempo Venga Vamos a por ello Venga chavales Darme ánimo Que me van a hacer falta Y desearme suerte Que no encontramos Más emboscaditas Hostia Ves Lo que comentaba Ya tengo aquí Un barrizal Suerte que por aquí Parece que podemos Así Hostia Es el largo Es fuerte que por aquí Coge bastante bien De momento De este año Entonces van aquí embalado Y se lo comen Estoy viendo las luces de Fraga La tengo allá adelante Por fin Por fin logramos acabar la ruta Ha costado Esta última parte Ha estado plagada De emboscadas Lo que no me encontré ayer No lo he encontrado Pero bueno No me puedo quejar Ha sido un viaje apasionante Con este camino Damos por finalizado La transa de Aragón Nos vemos en la próxima ruta Hasta luego chavales Raiders maires Hasta luego chavales